La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, en el programa. Ministra Cornejo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Creo que tenemos un pequeño delay, me parece, en el tiempo. Sí, sí, me parece que hay una pequeña demora. Bueno, vamos a tratar de hacer ágil y rápida la conversación. En primer término, ministra, quería conocer de primera mano lo que se experimentó, se sintió y además cómo se reaccionó en el gabinete frente a los lamentables hechos ocurridos ayer contra dos ministros de Estado, la ministra de Vivienda y el ministro de Salud. ¿Cómo se sintió eso en la interna? Bueno, efectivamente, el día de ayer hubieron estos lamentables hechos de violencia y en ese sentido quiero expresar nuevamente mi solidaridad con mis colegas ministros, así como con los periodistas, los comerciantes y todos los ciudadanos que se han visto agredidos el día de ayer. Evidentemente, y como ya lo hemos manifestado, todos tenemos derecho de poder opinar, pero esto no implica en ningún momento actos de violencia y sobre todo considerando, por ejemplo, en el caso de los comerciantes que han hecho un gran esfuerzo para poder abrir sus negocios en momentos muy difíciles y que se han visto agredidos y aterrorizados el día de ayer. Esto evidentemente también ha sucedido con mis colegas ministros y con periodistas y con ciudadanos. Así que lamentamos todo esto y esperamos, pues, y hacemos un llamado a la ciudadanía a que no se repitan estos hechos lamentables y, bueno, esperemos que, si es que evidentemente vamos a tener más manifestaciones, estas se den, pues, respetando la ley y, evidentemente, de manera pacífica. Sé que no es materia estricta de su sector, pero pertenece, es parte usted, el Ejecutivo, el Gabinete Ministerial. ¿Se están tomando medidas más extremas de una seguridad, una mayor seguridad en el centro luego de lo acontecido ayer? Bueno, una cosa que quisiera resaltar es que el día de ayer la Policía Nacional ha actuado de manera rápida y el día de hoy, evidentemente, también, y como siempre, en realidad, Jaime, la Policía Nacional viene actuando de manera bastante profesional y, evidentemente, cautelando la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esto no es solamente de ahora, lo vienen haciendo desde que ha empezado el gobierno de transición, en realidad, y por eso, hasta el día de hoy, no hemos tenido mayores problemas. Y ustedes han visto que, inclusive, hemos tenido días en que han habido manifestaciones de distintos partidos políticos, contiendas políticas, y no ha habido el mayor problema. Así que nosotros esperamos que la Policía siga trabajando como lo ha venido haciendo, de manera profesional, de manera coordinada y, obviamente, salvaguardando siempre la seguridad y la integridad física de todos los ciudadanos. Una curiosidad que, en realidad, es un problema en este momento con la transferencia de gobiernos. Supongo, intuyo, usted me dirá con mayor detalle, que ya tendrá todo listo para, digamos, entregar la documentación, que no es poca, al siguiente gobierno. Y esto debió haber ocurrido hace ya varios días atrás, pero por la situación que se está viviendo en el Jurado Nacional de Elecciones, esto se retrasa y se retrasa de una manera preocupante. ¿Cómo va a hacer usted con su cartera para esta transferencia? Bueno, nosotros desde el mes de mayo, todos los sectores ya hemos conformado, de acuerdo a lo que ha dispuesto la Contraloría General de la República, nuestras comisiones de transferencia. Estas comisiones ya han sido nombradas por todos los sectores y nosotros hemos empezado también, de acuerdo a las pautas de la Contraloría, a poder poner en el sistema de la propia Contraloría toda la información, a subir toda la información para que esta esté, pues, lista para justamente hacer la transferencia en el caso de este sector y en el caso de todos los sectores, ¿no? Esto se viene trabajando ya de manera bastante rápida con todos los equipos, pero no solamente eso, sino que además, en el caso puntual de la transferencia, nosotros hemos ya como gabinete empezado hace varias semanas a hacer conferencias de prensa todos los días lunes y los viernes, lo que hemos denominado la transferencia con transparencia, que es una rendición de cuenta que hacen todos los sectores a la ciudadanía de lo que se ha hecho estos ocho meses de trabajo y cómo se está dejando la gestión. Pensamos que esto es algo muy importante, que todos los ciudadanos conozcan lo que se va a dejar y las tareas pendientes que tenemos que todavía, que se tienen que todavía continuar. ¿Puede sonar para nuestro público un tema distante? Porque, vamos, no es que todo nuestro público esté muy enterado de la dinámica de gobierno y cómo es esto de la transferencia que puede sonar, como le digo, distante. ¿Cuánto promedio podría demorar una transferencia en su sector, por ejemplo? Es que, en realidad, Jaime, depende, ¿no? Nosotros tenemos, hay como distintas partes de la transferencia. La parte formal y documentaria es la que te comentaba, que es justamente el poder poner a disposición de la plataforma de la Contraloría de la documentación, de la gestión, tanto en términos técnicos como administrativos, para que la gestión que entra la pueda revisar, ¿no? Y, por otro lado, evidentemente, está la parte más de gestión, que pueden ser reuniones entre la gestión saliente y la gestión entrante, para poder ponerlos al tanto de lo que se ha hecho, de las tareas pendientes. Esto, evidentemente, nosotros siempre hemos manifestado que tenemos la mayor y la mejor disposición de poder tener estas reuniones para que la gestión que entra pueda tener toda la información y puedan hacer todas las consultas que necesiten. Y, de esta manera, poder darle una continuidad a justamente las tareas que tienen todos los sectores. Ahora, las proyecciones para, por ejemplo, el año, entiendo que pueden ir cambiando, variando un poco de acuerdo a la propia crisis sanitaria. Pero en el caso del sector turismo, quizá uno de los sectores más golpeados, ¿cuál es la proyección que finalmente usted puede reportar reportar al país respecto a lo que pasará con el sector este 2021? Disculpa, Jaime, se fue la señal. Le pedía una proyección sobre... ¿Ahí me escucha? Ahí lo escucho, sí. Sobre el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. ¿Cuál es la proyección para el 2021? ¿Qué están dejando ustedes como... Vamos, usted vocera del sector, ¿qué está dejando...? ¿Ahí me escucha? Ahí lo escucho, disculpe. Parece que se está yendo la señal. Voy a hacer la pregunta corta. Proyección turismo 2021, ¿qué está dejando usted? Perfecto. Ahí permíteme hablarte del turismo y también del comercio exterior, por favor, que son los dos sectores que tenemos en el sector MISETUR. En el caso puntual del turismo, como ya conocemos, es un sector que se ha visto muy afectado por la pandemia, lo hemos comentado en varias oportunidades. Sin embargo, es un sector que poco a poco estamos viendo una recuperación lenta, pero sostenida. Lo que hemos avanzado en estos meses de trabajo ha sido justamente todas las certificaciones de bioseguridad de todos los destinos turísticos. En estos momentos tenemos ya 22 regiones que cuentan con protocolos y certificaciones de viaje seguro o self-travels. Esperamos en lo que queda de la gestión poder terminar con todas las regiones de nuestro país y tenemos más de 400 atractivos turísticos también certificados. ¿Por qué es importante esto? Porque evidentemente el viajero va a querer visitar aquellos atractivos y aquellas regiones que tengan estos protocolos de bioseguridad. Esto se suma también a todos esos fondos reembolsables que hemos puesto a disposición también de las empresas turísticas para que en estos meses puedan invertirlas en sus negocios, en innovarlos y en mejorarlos y así prepararse para recibir de mejor manera a los visitantes. Y además también hemos cumplido con lanzar las dos campañas de promoción que nos comprometimos, tanto la del destino Perú a nivel internacional, en mercados importantes como Estados Unidos, México, que pronto se va a ampliar a Europa y a países de la región de Sudamérica, y la campaña de turismo interno que tenemos también en estos momentos vigente. Esto es parte de un proyecto, de un plan de reactivación del sector turismo que se empezó en el mes de enero y que tiene como horizonte de tiempo hasta el año 2023. Entonces esperamos que todo esto poco a poco vaya ayudando a que el flujo de visitantes internacionales y nacionales vaya a mejorar. Y en el caso puntual del comercio exterior, yo quisiera compartir también, Jaime, si me permites, una excelente noticia que hemos dado además el día de ayer, que es la ratificación por parte del Congreso de la República del Acuerdo Transpacífico. Este TLC es un TLC de nueva generación, es un mega tratado de libre comercio de 11 economías que el día de ayer, gracias al trabajo colaborativo entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, en particular la Comisión de Relaciones Exteriores, se ha podido ratificar. Son 11 economías, lo cual abre al Perú un mercado de 500 millones de consumidores, abre oportunidades enormes para nuestras empresas exportadoras, sobre todo para las pymes, en sectores importantes como el textil, manufacturero y agrícola. Entonces, este es un segundo TLC que se llega a ratificar en esta gestión, se suma al que terminamos de ratificar en diciembre con el Reino Unido y además esto ayuda a que este récord exportador que estamos viendo, porque recordemos que en mayo hemos tenido un récord de exportaciones, hemos crecido más de 100%, llegando a más de 4 mil millones de dólares en exportaciones, esto ayuda a que esta tendencia y esta política de Estado, en política comercial...